Con motivo de sus tres años de gobierno, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador celebró el miércoles que pudo volver a reunirse con la ciudadanía en una asamblea realizada en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, en donde agradeció la asistencia de quienes se dieron cita para conmemorar esta fecha. En su mensaje destacó que durante su gobierno actualmente se están llevando a cabo distintos proyectos federales en diferentes partes del país, con el objetivo de tener un mejor crecimiento económico y generar empleos. Para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos, con obras como el Tren Maya, la nueva refinería, los dos nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, las carreteras, con el impulso a la extracción de petróleo, la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la industria eléctrica nacional y otras acciones financiadas con el presupuesto, sin contratar deuda. También dio a conocer resultados y acciones en diferentes sectores, avances en programas sociales, así como el combate a la corrupción y la política de austeridad. Además, el mandatario mexicano enfatizó el trabajo ejemplar del personal de salud y la adquisición oportuna de vacunas durante la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Hemos enfrentado los efectos más devastadores de la pandemia con el desempeño fraterno y ejemplar del personal de salud, desde el camillero y la enfermera más humilde hasta el médico de mayor especialización. También nos ayudó mucho el haber contado a tiempo con la vacuna. Hoy, el 86% de los mexicanos mayores de 18 años están protegidos. Finalmente, López Obrador sostuvo que seguirá siendo un distintivo del gobierno que encabeza la distribución de recursos de manera prioritaria a la población que más los necesita. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.